Bueno, esta es la primera instancia, digamos, de contacto formal con las instituciones donde se van a desarrollar las prácticas sociocomunitarias. Un primer grupo, digamos, la intención es sistemáticamente recibir o invitar a todas las instituciones con las cuales se van a firmar estos acuerdos, con el objetivo un poco de agradecer la posibilidad del trabajo conjunto de ofrecer el espacio o el ámbito para que nuestros docentes y estudiantes desarrollen las prácticas, compartir un poco las expectativas y los objetivos o intenciones que tiene este proceso y a su vez invitar y promover, digamos, que esta primera o esta articulación que se va a dar en el marco de las prácticas sea un disparador, digamos, para otro tipo de actividades que nos puedan fortalecer este vínculo entre la universidad y las organizaciones del medio. Si bien este es un primer encuentro, ¿ya se ha comenzado a trabajar con las instituciones? Se ha empezado con todo el aspecto formal que es establecer, digamos, o sea, la firma del acuerdo, establecer fechas, o sea, todo el proceso previo al inicio. Formalmente entiendo que hay una sola práctica que ya empezó a desarrollar las actividades en la institución, pero, digamos, la mayoría está en proceso administrativo para generar todas las instancias formales necesarias para empezar a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!